Pues bienvenidos sean todos, esta vez estamos en Insurgentes, esquina con Nuevo León y vamos a recoger en una Dark Kitchen pan, en Bostock Banadería vamos a probar que tal hay un paquete de 14 de febrero que nos van a sorprender a todos Somos una panadería y una pastelería, hacemos de todo un poco, intentamos innovar cada temporada con un producto distinto para ofrecerles a todos ustedes por ahora estamos recibiendo pedidos únicamente por DM, en Instagram o en Facebook, en nuestras redes sociales Hacemos pasteles personalizados, pastelería tradicional, panadería dulce, roles, donas y pues al gusto del cliente lo que se les antoje Pues ya hemos llegado y vean nada más la chulada, la chulada ve ¡Oh! ¡Qué bello! ¡Qué belleza! Su estelar para este 14 de febrero que se viene con el amor Los pastelitos en vaso, este es de Red Velvet y este me parece que era de cereza Voy a probar esto Un brownie de Red Velvet relleno de chocolate Pueden pedir con su galleta, con su respectiva galleta que aparte nos comentaron que tiene cereal Es una galleta rellena de crema de avellanas con más galleta y cereal A ver, vamos a ver qué tal ¡Wow! Hasta acá huele, hasta acá huele ¡Mmm! Pues ahora vamos a probar algo que también cruje un poco Es esto Este Este que tienen ahorita como este concepto de pastel en vaso Trae un crumble ¿Qué es un crumble? Es lo mismo, no nos vamos tan técnicos, es lo mismo Es galleta troceadita dentro de esto ¡Mmm! 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 Uy, 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 eh 150 6 piezas de donas 300 pesos la docena Y 18 pesos las conchas Que la verdad Que les digo, están buenísimas Vamos a probar ¡Mmm! ¡Qué bueno está! Es una dona con un glaseado Esta es una dona Lucky Charms de un cereal que está delicioso Tiene sus malbariscos Buenísimos Tienen muchas variedades de donas Este como pueden ver igual de cereal Matcha Tienen la concha tradicional La concha de chocolate Tienen donas de crema de cacahuate Tienen donas de café Tienen donas de todo Tienen donas La verdad están muy ricas Chequen sus redes sociales Vostok Panadería Están apareciendo allá abajo Y ¿Qué les digo? Nos vemos ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!